Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Hacia las 11 de la mañana han ingresado a la clínica Magdalena un joven con herida de arma de fuego en su cabeza. La situación se había registrado en el barrio El Diamante, en una vivienda ubicada en el lote 30, hasta donde llegó la policía a realizar la investigación de los hechos. La víctima fue identificada como José Manuel Espitia González, quien al momento de ser trasladado por bomberos a la clínica Magdalena, presentaba una herida en su cabeza con orificio de entrada y salida de izquierda a derecha. Dolorosas expresiones se manifestaban en el lugar mientras la policía indagaba en la zona acerca de lo que había sucedido. La llamada de la comunidad nos desplazamos hasta el barrio y encontramos a un ciudadano que estaba en el momento, todavía estaba vivo, para posteriormente llevarlo hasta el hospital, el cual fallece en ese lugar y al parecer es producto de un suicidio. Se está verificando ya con policía judicial a profundidad si es debido a algún otro suceso. El arma de fuego no fue encontrada en el lugar de los hechos, según la autoridad, por lo que se investiga si se trata de suicidio o un homicidio. Autoridades realizan la indagación de los hechos con familiares y habitantes del lugar. Manifiestan que tenía 22 años, era consumidor superfaciente y pues los familiares, ustedes saben que mediante su dolor, este es el momento que todavía están averiguando cuál fue la razón que lo motivó a eso, pero se está descartando pues si de pronto salga otra situación. A parecer estaba con unos familiares, el papá fue el que llegó posterior al hecho y algunos hermanos, y lo encontraron ahí pero ya había bastantes ciudadanos dentro de la vivienda, pero sí se está buscando el arma de fuego para ver si lo tienen algunos familiares o algunos vecinos, había bastantes ciudadanos dentro de la vivienda. La policía continúa con la investigación de este hecho que hoy enluta a una familia del barrio El Diamante en la Comuna 7 de Barranca Bermeja.